Puede ser una herramienta para casos puntuales de que lo necesito, pero no como una herramienta de aprendizaje en iniciación. ¿Vale? ¿Sí? Un fin de semana más de nuestras prácticas de adiestramiento canino. Hoy estamos en Mallorca con nuestros alumnos de las Islas Baleares. Muy bien, muy bien. Fijaros, tengo un trocito. Tengo un trocito en la mano. Toca, clic, comida. Lo sigo teniendo. Un placer estar con vosotros el fin de semana. Vamos a ser poquitos, así que genial. Estamos en Petit Comité, muchísimo mejor. ¿Vale? Tendremos la oportunidad de practicar más. Mirad, si esto es la gestual para el sentado y esta para el tumbado. Esta campanita que ahora sí genera una respuesta en el perro por repetición lo llamaron estímulo condicionado. Estamos en un sitio espectacular, hace una temperatura ideal. Han venido muchos perros y todo pinta muy bien para este fin de semana. Estoy súper contenta del curso que hemos hecho y sobre todo este fin de semana me ha reforzado más las prácticas del año pasado. Estoy súper contento, tanto de haber podido participar en unas prácticas con otros perros, con un profesional del tema. Pues diría, y de hecho volveré, aunque no sea haciendo cursos, solo para ver y seguir aprendiendo un poco más. ¡Suscríbete al canal!